Hola, ¿qué tal compañeros? Sí, estamos disfrutando una hermosísima fiesta de la patria gaucha. A veces de reojo miramos el cielo por si hay alguna nube amenazante, pero por ahora en esta zona del país no está lloviendo. Así que la fiesta se viene desarrollando con absoluta normalidad, con muchas propuestas diversas, porque es una fiesta dinámica. Tenemos jineteadas, tenemos los fogones, bueno, competencias diversas. Y hoy vamos a hablar de lo que es una gran competencia que forma parte de esta fiesta y que es la competencia gastronómica. Estamos con Mario Correa, que es uno de los jurados y responsables de esta parte de la fiesta de la patria gaucha. ¿Cómo has visto este año todo? Bueno, muy bien, un año más acá en Patria Gaucha. Son tres concursos de gastronomía que se hacen acá. Hay uno que ya lleva 19 años y los otros 7 y 6 años. Acá lo que se hace es, a partir de la participación de los distintos fogones o sociedades criollas, se les otorga una serie de bases para cada año cumplir con algún plato especial. La categoría es plato principal y categoría postre. Cada una de las sociedades criollas, entonces, en función de esas bases que se les establece, participan de este concurso que este año además ha tenido un crecimiento muy importante. Hemos visto que el desafío que se les presentó con las distintas propuestas y las distintas categorías fue muy bien aceptada por las sociedades criollas y nos han sorprendido con una cantidad de recetas que han preparado en vivo acá y que nos han permitido además degustar. Bien, ¿qué postre ha ganado? Ya tenemos el... No, es verdad. Los ganadores no los podemos dar a conocer todavía porque, sí, además, tened en cuenta que son, a nivel de adultos, son dos concursos, ¿está? Con dos categorías de sociedades, las participantes y las invitadas. En total ahí tenemos 19 sociedades criollas. Y hace pues ahora, en este momento, vamos a comenzar a jurar el concurso de niños que este año tienen como desafío la preparación de un plato de lentejas con chorizo colorado. Bueno, qué rico. Y todo esto se suma a ese puntaje que va, de alguna manera, logrando la sociedad. Exactamente. A lo largo de toda esta semana hay distintos concursos. El concurso de gastronomía es uno de los que acumula puntos para lo que es el gran premio de Patria Gaucha, que es la sumatoria de las distintas competencias que se generan aquí. El que va desde las competencias en Alruedo, los concursos de la Flor del Pago, los concursos del Paisano y la Paisanita, el concurso de los Jogones, o sea, de las sociedades criollas, y todo lo que tiene que ver con la gastronomía en este caso. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Un gusto. Muy bien. Esta fiesta de la Patria Gaucha es bastante dinámica porque justamente la tenemos acá a Beatriz Argimón, la vicepresidenta de la República, que está visitando este lugar. Bueno, Beatriz, bienvenida. Decía yo, esta es una fiesta dinámica. Mira, estábamos haciendo una nota sobre gastronomía, apareciste tú. ¿Cómo estás con la cocina? Bien, bien. Y además, acá es como que uno puede ver lo que es realmente tradicional. Así que está bárbaro venirse y comer algo. Y estábamos eligiendo a ver por dónde empezamos. Bueno, ¿cómo has vivido esta jornada, Día Internacional de la Mujer? Bien, con muchísimo trabajo. Por suerte pudiendo compartir con una cantidad de actividades de distinta índole en un día de reflexión y de compromiso. Así que es un día especial. Hicimos Montevideo y ahora aquí, Interior. Bien, encontrándote con estas mujeres del Interior Profundo. Sí, ya estuvimos hilando, ya estuvimos viendo trabajo de huasquería y después vamos a estar un rato también escuchando buena música. También, para disfrutar, ¿no? Bueno, feliz día. Muchas gracias y, bueno, un gran saludo a todas las mujeres del país. Y, bueno, si pueden, a disfrutar, se vienen acá a Tacuarembó con esta Patria Gaucha que año a año sigue sorprendiendo. Muy bien, gracias. Bueno, esto es lo dinámico de la fiesta de la Patria Gaucha. Una actividad realmente interesante donde nos encontramos, como decíamos, también con Álvaro Delgado, que es el precandidato del Partido Nacional en este momento. Está siendo saludado por el presidente del Frente Amplio. Realmente un encuentro realmente muy interesante que se está dando aquí en la fiesta de la Patria Gaucha. Lo estamos viendo en directo a través de Canal 5. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de ellos para que justamente nos comente este momento. Está también el nuevo ministro de Defensa, Castaín de Abad, que está acompañado por el excomandante. Bueno, qué encuentro, ¿eh? Bueno, bienvenidos a la Patria Gaucha. Y bueno, 37 edición, una fiesta popular tradicional, cultural, turística, social, así que bien democrática, mirá. Y además, un encuentro de la Patria Gaucha que va más allá de cualquier ideología o pensamiento político. Tal cual. Acá se evidencia una forma de vivir la Patria y todos tenemos la necesidad de conocerla, de vivirla. No es la primera vez que venimos, pero por suerte hoy tuvimos un rato para quedarnos. Y bueno, estuvo la fiesta del arroz y ahora este encuentro cultural. Realmente una fiesta impresionante. Si hay diferencias a veces en el gobierno o con el gobierno, ¿puede ser esta en la Patria Gaucha un lugar para encontrar coincidencias? Siempre va a haber coincidencias, siempre va a haber diferencias. El tema es dos cosas. Siempre mantener la tolerancia, mantener el respeto, mantener los códigos, mantener el nivel. Aún en la discrepancia, aún en el debate, ¿no es verdad? Siempre mantener el nivel. Porque me parece que eso enriquece a la democracia. Y además los ciudadanos se merecen, en este caso, una campaña electoral de buen nivel. De acuerdo, totalmente de acuerdo. De acuerdo, el suave con las personas, para mí es un legado que todos lo podemos compartir. Y si alguno se debía, me parece que todos lo tenemos que, o algunas, todos tenemos que admitir que la política en Uruguay tiene unos estándares distintos a otros lugares de América Latina. Que no vale todo, que no vale mentir, que no vale difamar, que no vale ensuciar. Y bueno, en ese sentido me parece que acá nos podemos encontrar todos, conversar. Y esto, así fue el encuentro con delegados. Nos conocemos hace mucho tiempo, no hay por qué hacerse lo que no nos conocemos porque tenemos partidos distintos, porque pensemos distintos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Esto es lo que sucede aquí en la fiesta de la Patria Gaucha, que como decíamos, es una fiesta dinámica, donde pasan cosas, no solamente dentro de lo que son los ruedos, de los fogones, sino también encuentro para el diálogo entre los actores políticos. Adelante ustedes, compañeros. Roberto, muchísimas gracias por este informe, por este móvil en vivo. Además, esa imagen que está marcando un poco el tenor de cómo empieza la campaña aquí en Uruguay, con este encuentro entre Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, y Álvaro Delgado, uno de los dirigentes y candidatos más fuertes que tiene el Partido Nacional.